Buena gente a una nueva parte más de Edenrich y si tal como lo ven en español pero solo será por esa parte me lo pasaron y dije bueno pues es la según The Master solo nos quería una parte entonces dije bueno pues juguemosla en español en esta última parte y listo porque no sé no sé si quizás jugar el juego en español puede llegar a molestar a los creadores o no entonces no solo por esta parte ya la siguiente build vamos a como siempre en inglés pero mientras disfrutemos al menos esta última parte de esta build en español algo que decir no tengo nada que decir no tengo pistas sobre sus identidades reales solo algunos nombres en clave sin embargo una cosa está clara los informes que tengo dicen que todos son diferentes a cualquier soldado normal eso ya lo habíamos leído no en cualquier fuerza militar del planeta cada uno de ellos desafiando al menos una de las leyes naturales del mundo es que tengo el micrófono aquí entonces me tapa la no se han dado cuenta que yo a veces como que porque es que tengo el micrófono acá entonces me tapa bueno porque es que la cámara está ahí ustedes no ven que la pantalla está aquí y tengo justo enfrente el micrófono entonces al momento de querer leer como las letricas están abajo el micrófono me tapa y después de esto estoy me toca o alzar o para pasar este circulito me pasa eso Alicia aprieta un poco su teclado chasqueando la lengua mientras coloca cada perfil incompleto que muestran en la pantalla todos son muy peligrosos y al menos uno de ellos podría estar en la fiesta benéfica también escuché que hay algunos músculos me imagino que se refiere a guardias contratados ahí y todos están acumulando calor espero que pase lo que pase en la fiesta no les avise y provoque un tiroteo oswald benji adrian tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado benji se burla mientras acaricia suavemente su pelaje exhalo con una respiración temblorosa incapaz de reprimir mi inquietud por toda la misión ahora músculos contratados y algunos enigmáticos super soldados tienes que estar bromeando debería estar bien es sólo una fiesta de ricos el banco de datos probablemente esté en las instalaciones de almacenamiento del centro y esos idiotas pomposos no pondrán un pie en ese lugar sucio aún así si algo sale mal lo manejaremos no todo parece decírselo a alice pero su mirada está sobre mí está tratando de tranquilizarme bien vamos a hacerlo my next sound todos asienten sin dudarlo él es la primera en ponerse de pie y regresar a su laboratorio después de la sesión informativa alice vuelve a trabajar en los paneles y max se estira un poco antes de apoyarse un rato en la esquina es mejor descansar temprano hoy todavía tengo algo de entrenamiento que hacer max se vuelve hacia el pasillo después dejándome con oswald y benji benji salta el taburete y nos mira a los dos muy bien mañana te harás cargo de su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo verdad levantó una ceja a benji y luego miro a oswald combate mano a mantenerte habilidoso tanto en el combate cuerpo a cuerpo como distancia es la mejor manera de mantenerte con vida afortunadamente sobre sobresalir en uno también puede puede hacer eso pero eso es todo todo caso por caso tus habilidades son sólo un gran comodín sabes entonces estás tratando de ver dónde soy bueno eso es lo que quieras decir los huele siente con entusiasmo hacia mí lo que ciertamente es bastante entrañable de repente un timbre viene benji el mapache también sorprendido por el timbre es de ray espera déjame responder esto quién es ray bay y toma la llamada dejándonos a oswale a mí solos para hablar un poco más oswale me mira con bastante gentileza su mirada no es ni demasiado intrusiva ni demasiado distante me da una palma en la espalda captando completamente mi atención en un abrir y cerrar de ojos vamos adrian hablemos en el camino su otra mano hace un gesto hacia el pasillo y estoy más que feliz de comprasar seguro comenzamos a caminar ninguno de los dos ha intentado realmente romper el silencio hasta ahora oswale se lleva las manos a los bolsillos relajado y aparentemente tranquilo a diferencia de mí estoy pensando en tantas cosas en este momento y estoy empezando a abrumarme hasta el punto que ni siquiera puedo describirlas ni siquiera a mí mismo la visión mi vida las posibilidades de muerte las personas que me rodean se convierte en un sonido ensordecedor en mi mente cada paso me hace caer más y más profundamente en un colapso lleno de ansiedad no me imagino yo haber traducido esta parte esta parte yo creo que me hubiera quedado como punto 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 entonces él habla oye adrian si oswale nunca te pregunté cómo fue tu día mientras no estaba no estaba entonces cómo fue cómo estuvo mi día bueno puedo elegir mucha algunas cosas de hoy probablemente tenga que escatimar en la ducha sin embargo por razones obvias había entrenamiento con benji que era una bolsa mixta en sí misma creo que se refería más bien a bueno por otra parte hay que considerar el examen de ellie decisiones decisiones a hablar de benji hasta la decisión que hablaba de master creo que fue vamos a guardar y vamos a ver lo que dicen ambas a ver yo 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 solo por llegar a la contraria de master que me dijo que la segunda yo haría la primera por eso no me tienen que decir cosas ahora es que de verdad últimamente me están no están haciendo spoiler no están haciendo spoiler pero si me están dando pisticas pisticas hablar de benji entrenar con benji estuvo bien en su mayor parte es así aprendiste es mucho solo lo básico me jodís para algunas rondas pero eso fue todo lo imaginaba pero bueno la próxima vez si alguna vez tenemos la oportunidad de entrenar es yo mismo y me aseguraré de que aprendas mucho más con el mejor tiro me guiña un ojo mientras luce una amplia sonrisa bueno algo me dice que benji puede fácilmente demostrar que está equivocado sin embargo no voy a decirle eso en la cara lo dejo tenerse un momento seguimos hablando un poco más esta vez en su día en el bar ok y hablar con él y hablar de él hoy le pedí a él y que me revisara la oreja sí sí estaba tratando de ignorar de chip ah se refiere al corte no me alegro de que haya podido cuidarlo oswald suspira para sí mismo y luego desvía su mirada de la mía qué pasa oswald nada adrián al menos se curó rápidamente verdad él sonría ampliamente antes de soltar una nueva risa todo gracias a mis habilidades para vendar por supuesto no no fue que usted no puso bien la venda o algo así debería decirle que él y fue la que activó el vendaje todo lo que hizo en esencia fue envolver mi oreja en una cálida manta luego de nuevo actuando un poco lindo ah lo dejaré pasar claro oswald ya entiendo por qué dijo que la segunda seguimos hablando un poco más esta vez en su día en el bar a diferencia de cuando estaba allí la mayoría de las veces transcurría sin accidentes y la mayoría de los dj tampoco parecían interesarle mientras seguimos caminando una figura bastante delgada se abre paso entre nosotros revelándose como benji moviendo tímidamente la cola tímidamente benji mientras salta delante de nosotros con cierta ligereza muy bien tortolos consigan una habitación tortolitos benji se ríe antes de entrar a su habitación sus palabras permanecen en el aire y me hacen sonrojar uff ese mapache nunca deja de meterse debajo de mi piel agapornis ¿ah? adrián la agapornis puedo sentir mi cara que se pone roja eso no es bueno adrián estás empezando a calentarte oswald coloca su pata en mi hombro y yo la parto por reflejo estoy bien déjame calmarme ah ok me tomo unos momentos para dejar que mis emociones se apaguen con algunas respiraciones profundas empiezo a sentirme mejor aunque parece que no puedo deshacerme de sus palabras que resonan en mis oídos uff que vergüenza embarazoso lo siento oswald benji probablemente solo esté tratando de meterse debajo de mi piel ¿qué expresión es esa? oswald se ríe eh nos pasan los mejores ¿verdad? además ¿somos tortolitos? un poco exagerado ¿no estás de acuerdo? pasan unos segundos ninguna respuesta espero que pasen algunos más completo silencio ¿estás de acuerdo verdad? la única respuesta de oswald es reír nerviosamente mientras se frota la nuca oswald es lindo ¿tú te balanceas de esa manera? el lobo es el que se pone nervioso esta vez te sorprenderías ¿qué? todo este tiempo estuviste eh sí prefiero más ¡ah! ya sí prefiero más la compañía de hombres si no hay CG voy a dejar esta porque me veo bonito con las estrellitas y todo me recuerda a un manga no era un cómic no era un manhwa era un chico que era curiosamente era aquí pero siempre brillaba y la historia trataba que que ay bueno después les cuento pero básicamente perdió sus estrellitas y ya no brillaba cuando lo ensuciaron esto no me lo esperaba en absoluto de repente un enjambre de preguntas llenó mi cerebro y rápidamente cambio de marcha para entrar a toda esta madriguera de conejo que acabo de descubrir ¿qué? ¿desde cuándo? en lugar de complacer la pregunta que sorté distraídamente Oswald se ríe mientras abre la puerta de su habitación entonces me di cuenta de que ambos hemos llegado a nuestros dormitorios para mi consternación ahora el lobo tiene la excusa para esquivar mis preguntas je buenas noches Adrián Oswald sí en este punto todo lo que puedo hacer es reír ¿qué diablos es este Kriff Hanger? coinc... eh... bueno sé... ay sé lo que es pero no sé cómo traducir eso eh... ¿giró la trama? coincidente pero estúpidamente exasperante lo juro este es el tipo de cosas que Dylan disfrutaría de un buen libro ¿ahora tengo que vivir en ella? ¡ah! que frustrante estar en la oscuridad sin embargo este es un gran paso para resolver el misterio que es Oswald quizás él está loco por mí no esto no puede ser no porque estaría interesado en un tipo como yo supongo que lo pensaré más tarde entro en mi habitación y me estrelló contra la cama esperen ahora que me pongo a pensar quizás el ruido estaba muy fuerte y no logré escuchar nada o sea mi voz entro en mi habitación y me estrelló contra la cama con muchas ganas de llegar al día siguiente he logrado un progreso decente aprendiendo de alguna de las personas de este grupo y espero poder aprender más no me digan que este es el fin porque pudimos haberlo terminado la parte pasada en serio me dijeron que me que me iba a tardar más de una hora 13 minutos hubiera sabido hubiera sabido y obviamente hubiera seguido la parte bueno gente como siempre por favor en la descripción ya no se puede poner los it show por lo cual estoy poniendo los twitter de los creadores no me atrevo a poner el patreon por si youtube también se pone quejón porque se puso quejón por el it show pero si pongo el twitter del creador en este caso puse el de axiforce creo que fue el que puse sí 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 y desde ahí yo creo que pueden encontrar fácilmente ah creo que los de eden rich manejan las tacitas estas de café creo bueno desde ahí pueden apoyar la visual novel y seguirlas recuerden que el apoyo a los creadores es muy importante o sea a ellos no a mí no a mí no a mí nunca me apoyan apoyen siempre a los creadores de las visual novel es importante y nada nos veremos en otra parte de los míos 12 minutos nos vemos gente nos vemos